Música Tres días para las compras, la gastronomía, la música en vivo y el descanso en familia reúnen a más de 60 mil personas este fin de semana en el Gran Día de Campo Hemos preparado también una zona, un picnic, muchas mesas muy bonitas, bien organizaditas con unos butaquitos para que las familias puedan disfrutar, estar tranquilas, animadas, contentas Personas como Doña Ana Rosa Orozco vienen a disfrutar con su familia de los espacios al aire libre los picnic y de la música electrónica la cual considera su favorita Todos los árboles, la naturaleza me fascina y ahora esa música que había ahora, esta electrónica ¡Uy! ¡Qué dicha! Esa sí es música buena Esto está hermoso, es un ambiente, puro campo, religioso, las comidas, todo está muy barato y pues es una experiencia hermosa El Gran Día de Campo se llevará a cabo durante este fin de semana en el Jardín Botánico de Medellín